¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Es que hay tanto vago en San Cristóbal. ¡Gloria! Es una carne. Cuando yo pienso en el Espíritu, entiendo que Dios tiene gente a tiempo completo. ¡Gloria a Dios! Así que el Espíritu no tiene gente a tiempo completo. ¡Gloria a Dios! Y la carne parece es barro, pero cuando ustedes lo agradecen en el Espíritu, se dan cuenta que si Dios no tiene este andal, este tipo de gente abandona. ¡Gloria a Dios! Además de su nombre, ¿sí? ¿Para qué estamos? ¡Gloria a Dios! 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 ¡Santo! 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 Yo amo a Dios, y aborrece al que está al lado, que su hermano es mentiroso. Y ahora me pide, me pide. Pues aquel que no ama a su hermano que está al lado, ¿a quién me solo viene el turno? ¿Cómo puede amar a Dios que a veces lo siente porque no lo ve? Y nosotros tenemos este mandamiento, es un mandamiento, el que ama a Dios, ame también. A mí, dale un abrazo aquí está, y le llame. A mí, tú bien, dice, 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 díselo, álmame, que Cristo es bien. Ay, papá, yo chico, 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 chico. Díselo, 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 díselo. Sabes que el doctor regresó de esta hora, le guarda a tu lado, supone que es ahora. A mí, te voy a hacer el problema, Dios. No, 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 no. y 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 ¡Aleluya! Y por eso usted ve tanto cerrado en la vida de los hombres y mujeres. Usted ve tanta caída porque cuando el hombre se enfoca en el llamado y se olvida de quien lo llamó, ahí hay un grave problema. Aquí el centro de nuestra vida no es un llamado, es la presencia de Dios. El centro de nuestra vida no es la gloria, es la presencia de Dios. Pero tú me estás diciendo, Marta, tú como que te estás contradiciendo, porque me estás diciendo que el centro no es la gloria, sino que Dios, pero Dios es la misma gloria. Déjame ponerle un ejemplo para que usted entienda dónde quiero distinguir la gloria de la presencia. Cuando se habla de gloria se está hablando de la manifestación, o del estendor de algo, o de la posesión que alguien tiene. Cuando se habla de gloria se está hablando del poder que una persona tiene sobre algo, o sobre algo que le pertenece, o sobre una posesión. Es decir, cuando alguien es rico, podríamos decir, o es millonario y tiene muchas posesiones, y presenta todas esas posesiones delante de alguien. Usted se sorprende y usted dice, óyeme, pero la gloria de ese hombre tiene gloria, o la gloria de ese hombre gigantesca, mi alma, toda la gloria del Señor. Y por eso quiero decir, quiero influenciar la gloria de la presencia. Cuando usted va a la casa de un hombre millonario y usted entra a la casa, usted comienza a contemplar y usted dice, wow, pero qué casa más hermosa. Cuando salga de garaje usted se encuentra con un Lamborghini, usted se encuentra con, aleluya, con esos carros que son caros, mi alma como un camarón. Usted dice, no, pero ese hombre tiene que ser multimillonario. Usted entiende que ese hombre tiene de todo, tiene equipo. O mi alma, por la gloria de Dios, tiene un avión en donde puede volar de manera privada. Y comienza a enseñarle todo lo que ese hombre tiene. Aleluya, pero cuando esté dentro de la casa, pregúntale a qué no es el dueño, que no lo veo. Y precisamente el mayor lobo que trabaja dentro de la casa le dice, aunque tú estés viendo todo esto aquí, el dueño de la casa acaba de irse de viaje. O mi alma, por la gloria del Señor, ¿qué le estoy diciendo con esto? Que aunque muchos pregonan una supuesta gloria, el dueño de la gloria no está en la casa, mi alma dobra. Aunque muchos pregonan que están llenos, que están manifestando el dueño de la casa hace rato, que corrió un bolso, mi alma dobra, la madre de Dios. Y ese es el problema que estamos enfrentando hoy en día. Que como estamos viendo que los dones son irrevocables, que como estamos viendo que la gloria es irrevocable porque camina con los dones, o se manifiesta con los dones que el hombre tiene, nos estamos enfocando en el hombre, y nos estamos olvidando de la presencia del Señor. Nos estamos olvidando que la presencia es lo que da vida. Y déjeme decirle algo, Dios no habla de quien él lo conoce. Dios no habla de la persona con la que él no tiene contacto. No puede estar trabajando en la casa del dueño. Y si el dueño no está en la casa, tú no eres nadie, mi alma dobra la gloria del Señor. Porque en cualquier momento el dueño puede hacer una llamada y decir, sácame el personal de la casa, porque ya lo vamos a trabajar en mi alma. Amor a la gloria del Señor. Entonces ese es el problema que la iglesia hoy tiene que abrir los ojos. La iglesia tiene que identificarse con la presencia. La iglesia tiene que amar la presencia de Dios. Eso que se hace palpable es tu vida. Eso que te hace sentir tranquilo en medio de la tormenta. Porque aunque tú tú estés corriendo en medio de la tormenta, proclamando gloria, muchos son arrastrados por la corriente. Mi alma dobra, pero cuando tú estás en medio de la tormenta, y tú tienes la presencia, tú solamente te quedas tranquila. Porque tú no te mueves con lo que ves. Tú no te mueves con las ofertas. Tú no te mueves porque te abran puertas. Tú no te mueves porque te recomienden. Tú no te mueves cuando Dios me dice muérdeme. Cuando Dios me dice mi vida. Cuando Dios me dice mi vida. Mi alma dobra, la gloria del Señor. ¡Aleluya! Y este es el problema que se está haciendo en su presencia. Es como en los tiempos, ¡Aleluya! De Samuel, cuando los profetas estaban ministrando, los sacerdotes, estaban ministrando en la casa del Señor. Pero ministrando en la casa del Señor, estaban haciendo y deshaciendo. Estaban haciendo cosas extrañas, ¡Aleluya! Y el único que dio más tuvo que aparecer, se le fue a su amuel. Porque era el único que tenía el temor de Dios. Y la presencia camina con el que tiene el temor. ¡Aleluya! La presencia camina con el que tiene insegredad. Que aunque reconozca que te cose a falta. Y se está tranquilo ahí hasta que sienta la restauración del Señor. No se trata de una disciplina que te pongan en la iglesia. Se trata de la disciplina que te pongan en el cielo. ¡Oh! Porque el Padre es el que sabe cuándo es que te van a probar para que tú salgas de esa disciplina. ¡Oh! El Padre es el que restaura. El Padre es el que levanta. Y no estoy en contra de que te ponga la disciplina en la iglesia porque eso es bíblico para que no me malinterprete. Pero creo que no hay una mejor corrección que la que le sabe. Y el problema es que hay mucha gente que está muriendo de lo que se ve y se está manifestando en los culprinarios por enseñarles y nadie o por exponerles una disciplina. ¡Ay! Pero algún día nos tocaremos con el dueño de la casa. ¡Algún día el dueño de la casa llegará! ¡Hoy preguntará por los amas! ¡Preguntará por los talentos! ¡Pero también preguntará por la fidelidad! ¡Aleluya! ¡Preguntará por su presencia! ¡Gloria a Dios! Pues es en esta ocasión estaba hablando con el Señor. El pueblo se había manifestado de una forma incorrecta. Incluso en el momento en que yo le estaba hablando manifestaron un temor. Manifestaron un miedo. Vamos a decir porque temor no. Manifestaron un miedo y le llegaron a Moisés. ¡Ven tú!